Chicos, segundo teaser que acaba de ser publicado en el día de hoy de la nueva temporada Disfruten de esta locura Este es el nuevo trailer y segundo teaser que hemos podido ver Lo que podemos ver aquí, todo el mapa se está reventando Todo el mapa ha sido agrietado Pero veremos esa grieta de que es Que es exactamente, se está cayendo la isla a pedazos Y está haciendo que este lugar quede un poco más elevado También podemos ver cuatro skins Palito de pescado, una skin nueva del pase de batalla que ya os he enseñado en el canal Esta de aquí, me suena mucho la verdad Pero creo que no está en el juego Si estuviese ponedme en los comentarios del vídeo para poder saberlo Y la cuarta skin nueva que también os enseñé en el canal Recomiendo si no habéis visto ese vídeo que paséis a verlo ¿Qué más cositas se pueden ver? Pues el nuevo sitio, el nuevo lugar es enorme Es gigantesco, o sea No se ve prácticamente nada que ya haya estado anteriormente en el juego Y luego, al final, en la parte de arriba a la izquierda ¿Veis esta montaña? No lo puedo confirmar Pero me da la sensación de que se parece mucho a un volcán Es como si estuviese por aquí teniendo esta forma que suelen tener Y por aquí como si fuese a caer la lava Pero repito, no lo sé Sin más, es una impresión que podría ser o no Aquí al fondo se ve como si fuese una especie de pequeña ciudad Aquí vemos el nuevo sitio Que de hecho ahora se ve un poquito más adelante Pero mirad, esto es muy similar a lo que tuvimos en el capítulo 1 con Socavón Muy, muy parecido Y aquí, una de las nuevas zonas Un templo que seguro será bastante importante en el juego Y que mañana podrían seguir revelándonos más secretos ¿Qué os parece el tráiler? Ponedme en los comentarios Quiero saber vuestra opinión Porque de verdad que esto es una de las mejores cosas Que acaba de publicar Fortnite desde hace bastante tiempo Suscribiros, campanita activada Porque en tan solo unas horas Podríamos tener más información de la nueva temporada ¡Adiós!